y yo todo el mundo poniéndose a 4 mierda y yo 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 que hace la mente y yo yo y la emboscada vaya emboscadas y vamos a poner todos los coches delante o algo de eso eh la mejor temporada temporada es lo más nuevo de la temporada el tren se acerca al lugar de la emboscada vamos a coger coche y vamos por ahí vamos a buscarlo pero que no se te monten yo me he montado y el tren esta ahi ya no estoy ahi ahora hay que seguirlo no hay que romperlo madre mia la que me ha metido intenta poner encima esperate yo estoy pegando bajo aca no te muevas quédate ahi estoy encima me esta dando eh filipollas si me lo he llevado tarde filipollas voy a echar la vida me voy a respetar del pelotón es como el loco sí ok uy FAIR se es como el laberangan depende de que ha cañido una noche veilla aqui Tío, pero cuánto le queda Ah, hay una afuera La última está de atrás Tío, lo que le están dando a esto Mira, corre, que nos dan más puntos o algo ¡Tío! ¡Se ha explotado! ¿Qué vamos a probar esto? Ok Yo voy a cambiar el mapa, mira Ok Ok Sí, sí que corro, ¿no? Subidón ¡Chia! Dios, o sea, podemos pagar el tren, ¿eh? Pero está el cañón Pegatina 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 Yo no voy a ver si tiró rápido el C4 No voy a ver si tiró rápido el C4 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Primero el capullo que se ha chocado de frente, tío! ¡Primero el C4 No vea el tren este. Tiene más vida que... ¿Está parado? No hay diablos ahora. Bro, 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 ¿qué? Aquí weón y ahí. Claro, claro. Que eventazo, como los de Fornite que te sacan al espacio y todo, eh No está malo, no está malo, podría ser un modo cualquiera, de un valor de cualquiera No, cabrón, el modo este de World War 2, que tenías que montar puentes y todo esto, no te hubiera hecho un evento Ni tipo, que es tan mas curra que estos, jugando a otras Y yo y yo, ¿no? No, yo Pero, esto que pasa, ahí en este Concib De 40 no, me han currado Es una referencia nueva para los Packers Esto ha parado un ratito Yo a ver si llegamos a épico a hacer más y menos Yo estoy bloqueando coche y mierda Ataque racimo enemigo en camino Próximo bro ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, que te le han dejado De que? De Perhamet Tio, esta guapo, tengo que decir el man que esta ahi Lo que estas copiando, al Battlefield 1 o que? Hostia Hostia, es que la segunda guerra mundial ha inventado Battlefield 1 No se habia filtrado nunca nada? A ver te lo conoces Esta es la tia que nos mata Si Hostia Pero es que ese Call of Duty es una copia del World of War 2 Es que otra vez lo mismo Una guerra mundial fue el War 2 Esto es una guerra mundial pues que te pensara Al final Call of Duty se va a ir pareciendo a Battlefield Con los aviones y con las mierdas Si venga Este es un puto escenario de guerra La valentia no recibe ovaciones La valentia llega despues No sucede en el momento Un negro americano ahi Donde va? Hostia Esa no Tio Blanco fijado Soldando bombas A la vez tengo fletes Igual Lo que sabes Vale Eres I can do Que si que se parecen a los mapas incluso de Battlefield 1 La ambientacion es la misma otra vez Te lo voy a hacer Te calla la boca ya y que acabas El arma son la misma Lo haremos juntos Venga a tomar por culo Si, se engancha un amigo Wow, un trailazo Ahora ponemos el alfa, ¿no? Se agarra bien del juego Las reservas digitales obtienen acceso inmediato a una incursión nocturna de pericia en blanco